Seguimos y seguimos con el estilo de los hombres carnavaleros Y échale a Bradifer dice Seguro que si mejor La mente maestra de los herederos Compa, échale hermano Allá para la familia Hernández Espinosa Hasta Tlanchi no le da algo dice Y estos temas son para los carnavaleros de corazón Sube de copa a un rebanque de pases oiga Esa pantalla de esa pantalla de copa O trae tenis, o trae sueño Y quién trae los mejores soles carnavaleros compa Pues quién más El ritmo y el sabor De los tres herederos Allá van los amigos del río Yolpaqui de la sierra dice Gózale que chulada viejo Allá para mi hermano Félix Toletino hasta el mero Chicamone O hermano Jú, 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 jú Y hasta el cielo Para mi pequeño Neida Por siempre y para siempre El mejor compachito de las dos cejas ¡Tancho, hijo! ¡Felicado! 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 Gracias por ver el video.